Son Tinkazu, así critican a los que peinaron a Ángel Aguilar en su boda. En un día tan especial para una mujer como es el día de su boda, se trata de elegir lo más bonito y cómodo para ese día, pues en un video que acaba de compartir el maquillista personal de la dinastía Aguilar, fue el que se encargó ese día del peinado que la propia Ángela eligió para este motivo y gran evento. Por el cabello corto que trae la cantante, el look de ese día tenía que verse diferente a los días cotidianos. Y es por eso que eligió uno de efecto mojado, sin saber que eso también sería blanco de críticas para Ángel Aguilar. En un video que publicó el maquillista y peinador en TikTok de Ángel Aguilar, le agradeció a la pareja por haberle dado la oportunidad de formar parte de ese momento. Gracias Ángela y Cristian por permitirme formar parte de ese momento tan especial. Que el universo conspire a favor de ustedes en todo momento. Solo unas horas bastó para que se dejara venir la ola de comentarios hacia la novia y principalmente a quien la peinó y maquilló. El estilista también es Tim Kazoo. Se nota que le traía coraje el estilista, jajaja. Gracias a su estilista que se desquitó por todos nosotros. Quedó muy bonita la pascualita, ah, con que tú eres el responsable de ese peinado tan cool. Yo pensando que ella sola se empapó de gel. Me encantó que fuera Vitax y mexicano Ángela peinada de Benito Juárez, nodal con la cara de artesanía oaxaqueña. Son el uno para el otro que la vida les dé todo lo que se merecen. No te juzgo porque yo también tuve que echarle flores a mi jefe para tener chamba. Gracias a la estilista que se ve que él también traía coraje. ¿Y tú qué opinas de estos comentarios? ¿Y te gustó el maquillaje y peinado de Ángel Aguilar? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.